Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida No encuentro salida, el clima golpea mi cara Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero Dejo de lado los sentimientos que sean humanos Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando Caras influentes, despliegue de una experiencia Herederos, caras vemos, corazones no sabemos Cuando el juego se hace verdadero Te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Día martes, menos mal que no era trece Pero no me importa porque no creo la mala suerte Así que me levanté y decidí participar en el juego Operó sin dejar de lado lo verdadero Cuando el juego se hace verdadero Dentro de lo que tú llamas la realidad Podrías comportarte como un animal Cuando de esto eres el heredero Te quemas con un fuego muy violento Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Como jugando en el juego verdadero Como jugando en aquel juego verdadero Así que pude ver a través del comportamiento Como es que yo me acaparaba de todos los sentimientos Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle Así No me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti Sin embargo me conformo con la actitud más pura La cura de todo mal, el compromiso más real Una cosa es interés, la otra amistad en serio Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero Que perturba como lo que abunda en la justicia Cuando se sabe que es corrompida Profunda herida Y yo me doy cuenta solo Que tonto Que fui a no creer en ese juego Que me perturba Y que me despía en este largo y gran sendero Bienvenido al laberinto eterno Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Ba-da-ba, ba-ba-ba, ba-da-ba-dah Ooohoo, oh, wow, wow, wow Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ba-da-ba Ba-ba-ba Ba-da-da-ba-ba Ba-da-da-da